El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Estepona es una iniciativa pionera que ha comenzado a funcionar para hacer cumplir la Ley de 1999 que obliga a las administraciones con más de 500 trabajadores a contar con servicio propio en esta materia. El objetivo es garantizar la seguridad del espacio de trabajo tanto para los propios empleados como para los usuarios que acudan a las dependencias municipales. Este servicio para nosotros es fundamental porque es una manera de garantizar a los trabajadores que su espacio, el alrededor, todo lo que le rodea para su espacio de trabajo pues va a estar en las mejores condiciones o en las más óptimas si cabe. Las primeras actuaciones de los dos técnicos que integran este departamento han consistido en la revisión y puesta a punto de los equipos de extinción de incendios, señalización del aforo máximo de las dependencias municipales e instalaciones deportivas, guarderías y colegios. Además se ha reactivado el Comité de Seguridad y Salud que no se reunía desde 2007. Hemos revisado todos los extintores que estaban caducados, hemos puesto toda la señalización en todos los sitios para temas de evacuación. Trabajamos también y nos asesoramos junto a Pablo Vales que es el técnico de emergencia y en temas de legionela que los dos no somos ninguno de los dos químicos, trabajamos también con Alfredo que nos presta una gran ayuda. Hemos hecho bastantes informes de accidentes de trabajo, tanto con baja como que sin baja médica. Se trata de que se integre la prevención en la estructura organizacional del ayuntamiento, con lo cual todos somos partícipes en la prevención. Entonces de esta manera se ha vuelto a poner en marcha el ya creado Comité de Seguridad y Salud para hacer las reuniones periódicas que la ley nos insta y que tanto sindicatos a través de los delegados de prevención del Comité de Empresas en el ámbito laboral como de la Junta Personal en el ámbito funcionarial pues tomen parte también junto con el Ayuntamiento en fiscalizar las actuaciones que se vienen realizando en materia preventiva. El ayuntamiento también ha sacado a licitación el servicio de prevención ajeno en Medicina del Trabajo e Higiene Industrial que velará por la salud de los empleados municipales a quienes se realizarán revisiones médicas y chequeos periódicos. Se programarán para ir citando a cada trabajador y hacerle una revisión médica completa. Si no recuerdo, a través de los administrativos se les va a hacer cada dos años, creo que cada dos años la revisión médica. Pues bueno, análisis de sangre, unos electrocardiogramas, se le hacen una especie, bueno, la típica revisión médica que te hace un chequeo, como se dice, un chequeo general, pues se le hace así y luego hacen su valoración, es un sobre encerrado además, que es algo que tiene que ser privado y se le comunicará a cada trabajador su estado de salud. El concurso adjudicará el servicio a la oferta más beneficiosa para el ayuntamiento y en las bases se ha introducido como mejora el suministro de desfibriladores que permanecerán en dependencias municipales. Este servicio incluye cursos de formación a los trabajadores y un protocolo de actuaciones ante posibles casos de acoso sexual o discriminación por violencia de género. Todo con el objetivo de que las dependencias municipales reúnan las mejores condiciones posibles que repercutirán en una mejora del servicio al ciudadano.